de estar atentos a petro por gabriel rodríguez osorio hay que estar atento al presidente petro de todas maneras es un hombre que se ha erigido como alguien importante con un supuesto prestigio de intelectual a pesar de que no es historiador ni es economista ni ambientalista ni estadista por la sencilla razón que no profundiza en los temas es decir no tiene fondo todo es muy superficial casi vano no es un investigador nato porque es simplemente un lector de solapa y cuando solo se lee solapas se produce en la mente y en la memoria un revoltillo de cosas que producen la incoherencia que lo caracteriza y las caídas frecuentemente en errores filosóficos semánticos o lo que se llama popularmente metidas de pata dado que sus teorías tienen más una dosis de información superficial ligeramente poética que de investigación profunda hay más imaginación que investigación más ficción que realidad de hecho fue muy bueno para la oposición como lo demostró en el congreso donde tenía la solución a todos los problemas de la nación porque la teoría tiene esa delicia que soluciona todas las cosas mientras la praxis política es un muro fuerte de atravesar petro tiene en altas dosis lo que los griegos llaman pensamiento teórico que es muchísimas veces es contraproducente con la dialéctica de la realidad política de hecho los griegos planteaban para su época hoy creo que no es aplicable que los gobernantes deben ser poetas sin embargo en tiempos modernos no se descarta que un gobernante con los pies en la tierra pueda ser poeta y así fue en colombia por un tiempo muchos presidentes eran poetas cuando los gobernantes han debido a ser industriales o empresarios de todas maneras hay que estar atentos porque el hombre tiene una oratoria a mí personalmente me molesta el oído pero que al grueso de la población puede oígase bien puede cautivar por lo tanto se convierte en un peligro más si está investido de la majestad de la presidencia de una república democrática con gran tradición política como es colombia o cuando estuvo en vestido de un fusil terciado en el pecho de toda manera se le perdonaron sus pecados y hasta se le dio la oportunidad que gobernara dada la gran tradición democrática en nuestro país el presidente mismo debe saber que casi el 70 por ciento de la población lo detesta pero los colombianos tenían que beber el trago amargo de sus posturas políticas muy respetables pero harto caducas y que deja a un pueblo saciado de la ideología estatista a mí personalmente me da lástima el presidente él se dio cuenta de que la teoría está muy distante de la praxis incluso pienso que se ha perdido una oportunidad histórica tan necesaria para un cambio porque ciertamente la inequidad es mucha un cambio como lo había prometido pero sin caer en extremismos ideológicos